3 días y yo no tengo que grabar 2 días y yo ¡Suscríbete al canal! Abusando de género, los verdaderos jugadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eniga al canal de ayudaaan un activo. Soledad 22pod captionsca築a Skставляnd 3H 觀 Alone com Campus Oye, ¿por allá? ¿Para usted? Es que, señores, por el amor de Dios Ay, múchale Es una morrería que tienen hoy ellas Sí, están chiviricas Miren, son morreritas Miren, están jugando mejor que nunca Jajaja Tenemos disparate ahí con una red concentra ¿Y eso no se puede invitar? ¿Vamos de acá? No se puede invitar a la gente Yo no voy a tirar allá porque esta gente hablando Play Play Yo no me voy a hacer Le llené un perfe aquí El perfe, el perfe, el perfe